Ya vamos a jugar a las quemadas, si, quiero que pongan mucha atención a lo que voy a presentar esta clase, es una actividad bastante entretenida, bastante, creo que en el fondo se diviertan, se diviertan, Monizaga, Monizaga, venga, para quien es esa carta, para quien, para guayo, ¿Pero cómo me dice usted eso? Toda la campaña de antidiscriminación que hace todo el colegio, todo el mes, ¿y usted no se le ocurre nada más que decirme paraguayo? ¿Usted está loco? ¿Tendrá que mandar a la sectoría? Si es paraguayo, si es paraguayo. Pero me sorprende el nivel de satino que usted tiene, si seré paraguayo y todo, pero vivo más de 10 años aquí en Chile, ni siquiera se nota tanto mi acento. Así que usted se va a la sectoría inmediatamente, no puede estar burlándose de mi nacionalidad. No, profe, si esta carta es para el aguayo, para el aguayo, ¿entendiste? ¿Para guayo, Moncherumane? Cuando nos volvamos a encontrar, ya no habrá tiempo para triste despedida. ¿Corte? Excelente, equipo. Muy bien, Basti, ¿cómo está la carita? Tremendo tiro, Pedro. Recuerden, equipo, mañana grabamos el secuestro del tren de Aragua, así que los quiero motivados. Descansen bien. No será mucho mencionar el tren de Aragua, weón. Y ojito, que este vídeo está patrocinado por NordVPN. ¿Qué es NordVPN? Pues, como su propio nombre indica, es Nord, de nórdico, creo, y es VPN. ¿Y qué es VPN? Corte, queda, es un día. ¡Suscríbete al canal!